Aurelio Rodríguez Por evitar discutir Por evitar discutir Por evitar discutir Porque Ya no podemos hablar Si una guerra Quiero empezar Y la queremos Ganar Y la queremos ganar ¿A dónde vamos A parar? Con esta hiriente Y azul De actitud Denos el paso a la humildad Y vamos a la intimidad De nuestras almas En total plenitud ¿A dónde vamos A parar? Cayendo siempre En el mismo error Dándonos siempre Más valor A todos menos al amor Que no nos deja De nada De parar ¿A dónde vamos A parar? Cayendo siempre En el mismo error Dándonos siempre Más valor A todos menos al amor Que no nos deja A se parar A Nevado siempre Dándonos siempre Número De azúcar Xoay Dándonos siempre En el mismo error Xoay Xoay Gracias por ver el video.